Buenos días a todas aquellas personas que nos siguen por DespiertaAmerica.com. Hoy vamos a analizar y a abordar el tema de Sebastián de la Cruz, que es el niño ciudadano americano, hijo de padres mexicanos, que cantó el himno nacional de Estados Unidos en un partido de básquetbol. Mucha gente está tratando de criticar a esta criatura porque cantó el himno de su país vestido con un traje típico del país de sus padres. Me parece una barbaridad que nos estemos fijando en cositas como estas, cuando lo que nos interesa es que se respete el himno nacional de Estados Unidos y la criatura lo cantó muy bien. No es que estaba mal vestido, no es que estaba desnudo, no es que se estaba riendo del himno, al contrario, lo hizo muy bien. Este tipo de reacciones solamente cementa y afirma y confirma que seguimos viviendo en una sociedad que no está dispuesta a aceptarnos a todos como somos en el momento que queremos que nos acepten. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Decirles a ellos que estamos equivocados, que ellos están equivocados, que las cosas no son así y que esta criatura tiene derecho a cantar el himno nacional de su país a donde él nació, aunque esté vestido de charro. Con eso no se le quita nada, ni al himno de Estados Unidos, ni se le quita nada a él. Es como que fuera un ciudadano norteamericano vestido, qué sé yo, del traje típico de Estados Unidos, póngale en cualquier región, ya sea en California, en Nueva York, en Vermont o en Chicago, y que él cante el himno nacional de México con ese vestido. En qué manera va a ofender él a México cantándolo así, si lo canta bien. Tenemos cosas más importantes que preocuparnos, que estar fijándonos en babosaditas como esta. Dejemos al niño tranquilo, seamos un poco más unidos y sepan aquellos que no nos quieran aceptar, que estamos aquí, que no nos vamos a ir, que vamos a ser la minoría más importante de este país. Así que acéptenos. ¿Saben por qué? Porque no tienen otra. Buenos días.